Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida